Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todo tu auditorio, gracias, gracias por la invitación. A ver, platíquenos, que va a haber una noche de estrellas aquí en Cananea, ya ha habido anteriormente, pero no se le ha dado la difusión correspondiente, dijimos, ahora todos tenemos que ir porque es una cosa fabulosa, una, tener el observatorio aquí en Cananea, porque tengo entendido que es el segundo más grande de México. Así es. Sí, ¿verdad? El primero que es en Puebla. En San Pedro Mártir, a cargo de la UNAM. A cargo del UNAM, ok, y este es el segundo, y la verdad es de creernos, porque tenemos cosas tan poderosas, tan especiales aquí en Cananea. Ingeniero, platíqueme, ¿cuándo va a ser esta noche de estrellas? ¿Cómo podemos sacudir nosotros? ¿Podemos verla así a simple vista, o nada más con telescopios? ¿Cómo? Mire, el evento es el tres de septiembre, tres de diciembre, perdón. Ya, pasado mañana. Exactamente, este sábado, a partir de las tres de la tarde. Ajá. Y hasta las doce de la noche. El evento consiste en observación astronómica. Sí, efectivamente vamos a poder ver algunos objetos a simple vista, pero también con el telescopio. Ok. Vamos a tener la participación de veinticuatro escuelas. Veinticuatro. ¡Qué maravilla! Que cuentan con su telescopio, donde ellos van a participar y van a dar el apoyo para poder realizar la observación. Sí. ¡Qué maravilla! Veinticuatro escuelas. ¿Cómo se sumaron? ¿Cómo es que tienen su telescopio? O sea, es un aparato, pues, especializado y supongo que costoso. Y ya para que las escuelas se sumen de esta manera es sumamente importante. Sí. Estos telescopios vienen desde el dos mil catorce, donde se empezó el proyecto del Aula del Universo, donde se convocó a las escuelas que les gustara participar en este proyecto y se les pidió que formaran un grupo de cinco estudiantes a bajo cargo de un maestro que se interesaran en este proyecto. Entonces, a esos alumnos y al maestro se les dio la oportunidad y se les capacitó para crear su propio telescopio. De ahí es donde vienen estos veinticuatro telescopios que se donó base a diferentes patrocinadores para que ellos crearan su telescopio y a nosotros fuimos los encargados de capacitar a estos alumnos para que lo hicieran desde casi cero, ¿no? Las escuelas son de aquí, vienen de fuera, son alumnos que ya están estudiando algo relacionado con astrofísica, ¿sería la carrera o sí? Sí, pero no son necesariamente, vienen desde escuelas primarias hasta el Instituto Tecnológico. ¿De aquí locales o de fuera? Sí, son locales y están las dos escuelas de Bacuashi, Arispe y la de elegido Ignacio Zaragoza. Canané y la región. Sí. Muy bien. Si alguien que no sabemos nada de esto, queremos ir, ¿qué podemos hacer? Solamente hay que ir al Parque Tamosura, el evento va a ser en el salón de eventos porque también vamos a tener exposiciones y talleres. Ah, qué maravilla. Exposiciones por parte del Instituto Tecnológico. Ellos van a mostrar los proyectos que a lo largo del semestre han desarrollado y las observaciones van a ser en el jardín, al lado del Lago de los Patos. Qué maravilla, qué precioso. Una, qué precioso escenario al aire libre, pero además el Parque Tamosura con los patitos y demás, el agua ahí está precioso y bueno, el mejor escenario va a ser el cielo. Así es, sí, así es. Platíquenme, platíquenme ambos lo atractivo de estudiar estas carreras, por favor. Pues es un, es algo muy fascinante la verdad porque es algo que nunca terminas de aprender. Cada objeto es totalmente diferente a otro de los que se observan cada estrella, entonces hay mucho que aprender de cada una y pues por lo que podemos ver en el cielo hay demasiadas estrellas, entonces es algo muy interesante la verdad. Ingeniero. Así es y bueno, el universo siempre nos guarda muchas sorpresas, ¿no? Tipos de estrellas, planetas. Hay astrónomos en Inaoe que se dedican a buscar planetas alrededor de diversas estrellas, la formación de galaxias, la formación de estrellas, temas que ahorita están siendo de moda como por ejemplo la búsqueda de agujeros negros, ¿no? Porque estos son el origen también de otras estrellas. Entonces todo el tiempo se está aprendiendo sobre esta materia. Ingeniero, ayer veía, ayer volteé al cielo afortunadamente, en la Ciudad de México no se ven las estrellas, pero volteé al cielo y vi una estrella como rosita. ¿Qué es? ¿Por qué es? Ese es Marte. Ok. Ese es un planeta que por su coloración rojiza, ¿sí? Por eso la vemos en esa tonalidad. Y entonces, ahora en Parque Tamosura vamos a poder ver no nada más Marte, también vamos a ver Júpiter, vamos a ver Saturno, la Luna, ¿no? ¡Qué chulada! Que vamos a tener en todo su esplendor la Luna. Y tratar de ver algunas estrellas, algunas constelaciones, por ejemplo galaxias, ¿no? M31, cúmulos de estrellas, estrellas binarias, rojas y azules, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a poder ver este sábado. ¡Qué bonito! Y esta formación de un tipo L, ¿qué es planeta o qué es el que le llaman tres estrellas así conformadas y tipo L así? Sí, esa es la constelación de Orión. Orión, ok. Las tres estrellas a las que hace referencia son precisamente el cinturón de Orión. Ok. En el centro del país se conoce como, por la época, y por ya estarlo viendo en el cielo, como los tres reyes magos, ¿no? Las estrellas de los tres reyes magos, ¿no? ¿Y son, digamos, más visibles en esta época o todo el año o...? En esta época y en verano. Ah, ok. Sí, es cuando nosotros podemos verlo. Ingeniero, lo maravilloso del cielo de Canané, ¿por qué el observatorio aquí? Uno de los factores es porque la calidad de las noches es bastante buena debido a que no hay ciudades grandes aledañas a la ubicación de la Sierra La Mariquita. Entonces, en un principio fue eso lo que se trató, ¿no? Al ser un lugar con sus temperaturas bajas, las noches en temporadas de invierno son mucho mejores para observar. No hay tanta contaminación lumínica y sus condiciones, en su mayoría, los 365 días del año, está despejado. Entonces, eso es uno de los factores más importantes. Y, bueno, las veces que hemos ido al observatorio, hemos visto lo poderoso de la tecnología que tenemos, ingeniero. Si me puede hablar de eso. Mire, de las tecnologías más importantes que puede existir y que nosotros podamos manipular son precisamente los telescopios. Porque este telescopio ya tiene más de 35 años construido y sigue proporcionando mucha información científica. Ok. Claro, hay que agregarles dispositivos electrónicos sensibles. Antes era simplemente utilizando el ojo, pero el ojo tiene limitaciones. Entonces, se utilizaban después placas fotográficas que eran 100 veces más sensibles que el ojo. Y ahora son dispositivos electrónicos, cámaras digitales. Sin embargo, toda la información que se llega a obtener es gracias al telescopio, gracias a la calidad de fabricación que tiene el telescopio. Y es por eso que ha permanecido durante 35 años. Hay telescopios más grandes. Nuestro telescopio es de 2.11 metros de diámetro. Hay telescopios de 10, de 8 metros. Sin embargo, estos telescopios son importantes porque todavía permiten obtener algunos objetos que los telescopios grandes, no es que no puedan, pero su manejo es más difícil. Ok. Entonces, se complementan este tipo de tecnologías. Si alguien que nos está viendo a través de redes sociales o que nos está escuchando a través de Oro Radio le gusta el tema, ¿qué carrera puede o qué carreras puede estudiar para dedicarse a esto? Puede ser cualquier ingeniería. Ingeniería electrónica, mecánica, de telecomunicaciones, principalmente licenciatura en física. Ok. Y posteriormente maestría y doctorado en astrofísica. ¿En dónde se puede estudiar este tipo de carreras? ¿Solo en UNAM? ¿Hay otras escuelas? Pues para cualquier ingeniería puede ser útil el mismo tecnológico local, ¿no? Ok. Pero ya, por ejemplo, ya para irse más a fondo a lo que es la física o una maestría en astrofísica, ya el mismo instituto te proporciona las herramientas para estudiar la maestría y el doctorado. La maestría y el doctorado. La especialización. Sí. Qué chulada, qué chulada. Un mensaje a los jóvenes, ambos ingenieros, de lo hermoso que es esta profesión. Bueno, pues que vengan con nosotros este 3 de diciembre para que ustedes mismos se den cuenta de lo bonito que es observar el cielo, de lo bonito que es ver la claridad y qué es lo que nosotros podemos hacer nuestras teorías, ¿no? O sea, cómo es que existen esas estrellas, por qué están tan lejos. O sea, de ahí empieza la curiosidad de los jóvenes a querer estudiar la astrónoma. Muy bien. Ingeniero, un mensaje a los jóvenes que quieran estudiar esta carrera. Pues que se animen es algo demasiado bonito y pues sí hace falta. ¿Sí hace falta? Sí. O sea, sí hay demanda. Sí, la verdad que sí, es algo que sí. Y no muchos, muchos se, principalmente aquí, muchos se van con la ideología de que es una ciudad minera y la mayoría es a la mina, ¿no? Ok. Entonces, sí hace falta un poquito más, ¿no? Entonces, precisamente estos eventos de divulgación son para lo mismo y darse a conocer y que se interesen más desde jóvenes, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, pues la verdad agradecerles infinitamente porque son temas que, una, no dominamos, que normalmente tenemos aquí el observatorio, pero que no tenemos mucha información. Y en la medida que en los medios de comunicación estemos divulgando la información y el conocimiento de ustedes, sobre todo, pues será importante que también los niños, los jóvenes, les empiece a atraer también, ¿no? Así es. Así es. Un detalle más, el evento es gratuito, entrada gratuita. Gratis el sábado, 3 de diciembre, ahí en el Parque Tamosura, ¿a qué hora pueden llegar? A partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3. ¿Y a las 3 ya se instalan o hasta que ya se hace noche se ven las estrellas? No, a partir de las 3 van a estar los talleres. Ah, perfecto. Van a estar las exposiciones. Podemos enseñarles un poco acerca de los telescopios, cómo funcionan, qué es lo que tienen, para estar listos a partir de las 6 de la tarde que ya empieza a oscurecer. Ajá. Un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, 5 y media. Ya podemos ver la luna, ya podemos ver Venus, ya podemos ver Marte, ¿no? Ajá. Y entre más oscurezca vamos a poder ver las Pleiades, vamos a poder ver M31, Júpiter, Marte, Saturno, entonces va a estar muy bien. Ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a ver con todo el favor de Dios, les agradezco mucho su visita. Al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.